¿Le afecta a usted a la salud obviamente con toda esa casación? Sí señora, eso está el barandón ahí, más para acá, si quieres agárrate. ¿Qué mensaje le dice a Frida Sofía, maestro, de esta situación? Ya te quitó el apellido, Guzmán, señor. ¿Le agrada eso que ya se haya quitado el apellido? Al parecer Alejandra no estaba tan de acuerdo en esta situación de demandar, porque es su hija también al final de cuentas, ¿no señor? No, yo lo que no, ella es vergüenza. Con permiso, voy a entrar. Maestro, ¿qué le parece que Frida Sofía se quitó el apellido, Guzmán? Señor, ¿le dio gusto que se quitaran el apellido, Guzmán? ¿Qué le parece quitar el apellido que le dolió, señor?